Con la elaboración de un díptico que informa algunas de las recomendaciones de la campaña de prevención Yo Cumplo, que contempla la ordenanza de seguridad, emergencia y tránsito, además del decreto supremo número 781 del Ministerio del Interior, que declara zona seca a la localidad de Tarapacá del 1 al 15 de agosto, se comunicará a todos los fieles que respeten lo antes mencionado durante la festividad religiosa de San Lorenzo de Tarapacá. Por eso también nosotros tenemos este tema de este díptico, donde mostramos nosotros todos los artículos donde nosotros tenemos que ver y más que nada seguir al pie de la letra para que no ocurran desmanes, tampoco suframos robos o cosas en el trayecto, para que tengan una mayor seguridad. Más que nada destacar que es zona seca, tenemos un plano de ubicación donde van a estar todos, todos nuestros servicios, más que nada la posta, bomberos, la iglesia, un plano bien hecho para que la gente igual sepa dónde están los puntos y cuando pase algún desmano o alguna cosa, recurrir a la PDI, a Carabineros y todo lo que tenemos ahí para apoyarnos en todo sentido. El alcalde de Guara, José Bartolo, destacó la labor que realiza cada año esta casa televisiva, llevando los pormenores de esta fiesta religiosa que venera a San Lorenzo de Tarapacá. La verdad que es algo importante, el canal RTC igual hace un gran apoyo para que la gente esté comunicada y eso es bueno, la verdad que contento porque Iquique en sí y la región esté comunicada con este canal. En lo que respecta a la ordenanza de seguridad y emergencia, queda prohibido acampar en el lecho del río o realizar pozas a fin de evitar que el agua quede estancada y que esta rebalse o que la estructura de la represa ceda provocando daños.